Hay otra pancarta, Carlos. Es una pancarta que dice el Tribunal Constitucional ya no es aprista, no a la corrupción. Perdón, no a la corrupción y hay otra que dice no a los narcoindultos. Son dos pancartas ubicadas en dos lugares diferentes. Alan dice, responde por los 7.800 narcoindultos. Es la otra pancarta. Claro, y ahí está pues la ratita con su queso. Ahí está, Juventud Antirrata dice. Por lo menos así es como se describe estas personas que han aparecido. Eso ha sido en los exteriores de la comunidad andina. Ahí está la otra, el Tribunal Constitucional ya no es aprista, no a la corrupción. Es la respuesta a través de estas pancartas a la tesis aprista de copamiento del Tribunal Constitucional y que en estos días han defendido arduamente. Muy bien, entonces, guerra de pancartas en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Desde hace unos días aparecen las pancartas, por un lado en contra del gobierno, como es renovar, y por otro lado también esta juventud antirrata en contra de los apristas.